¡Yo soy! Muchísimas gracias, cálida. Ahora sí van a ver lo que es un rico pollito. ¿Qué pasa, gordo? ¿Se acabó? ¡El gas! ¡Vecina, pase! ¡Qué rico huele, vecina! ¿Y nunca se acaba? Nunca. ¿Nunca, nunca? Nunca. Es como oír la llave del agua, igualito. Solo que por aquí llega el gas natural. Uy, pero eso debe estar carísimo. ¿Qué? ¿Tan económico? Llevamos el gas natural a tu hogar. Cálida, la nueva energía. Y estamos aquí de vuelta con Alfonso, que ha venido desde La Victoria. Y dice que quiere imitar a Residente, a René Pérez de Calle 13. ¿Es correcto lo que digo, señor? Sí. Eso es verdad. Muy bien. Entonces creo que lo que queremos hacer es escucharlo cantar. A ver, atrévete. Atrévete. Dinos con fuerza quién eres y el escenario es tuyo, Alfonso. Yo soy René Pérez. Atrévete. Maquina de Feria. Señorita intelectual de AB que tiene el área abdominal. Alfonso, 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 Alfonso. Esto es un René Pérez pero con el 5% de la energía. ¿Qué pasó? Hemos tenido que pedirle al público que aplauda porque todos estaban así quedándose dormidos. Vamos, caballero. Tiene que ponerle fuerza si quiere ser René Pérez. Yo, por mi parte, digo que no. No sé qué opinan mis compañeros de furado. Alfoncito, lo siento mucho. Yo también voy a decir que no el día de hoy. Alfonso, yo creo que podría ser un gran ingeniero de sistemas. Así es que hay que ponerle punch al estudio. Muchas gracias. Yo, como patrocinan y colaboran con el programa, yo le pondría un poco más de gas natural. Muchas gracias, Alfonso. La respuesta es no. Muchísimas gracias a nuestro jurado y a nuestro participante. Vámonos inmediatamente al backstage donde está Karen Schwarz. ¿Con quién? Con Camilo Sexto. La gente te reclama a gritos. Y yo también. Porque el amor fluye por el backstage. ¿Sí o no, chicos? Sí. Camilo, ¿qué se siente ser ya prácticamente uno de los cinco mejores de la segunda temporada de Yo Soy? Mira, guapa, yo lo tomo todo con humildad. Y yo doy gracias a Dios por este momento tan maravilloso. Gracias a todos los fans. Quisiera mandar un saludo a toda la gente linda de Tocacho. Opción 6. Listo, a posición, Camilo. Y él nos va a contar, nos va a cantar. Perdóname. Yo te perdono. Yo te perdoné, no te preocupes. Todo está bien. Te perdono, Adolfo. Gracias por perdonarme. Claro. Muy bien. Vamos a decirles a ustedes que debemos recordar un poquito a Camilo Sexto. Pero antes recordemos a Marco Bruno, que sí es nuestro Camilo Sexto. Adelante. Hola, amigos. Yo soy Camilo Sexto. Lo único que me preocupa más es brindarles a todos ustedes un gran espectáculo y seguir difundiendo la música de mi hijo, lo que es Camilo Sexto. Sigan apoyándome, por favor. Yo soy el número 6. Muchas gracias. Yo soy Camilo Sexto. Muy bien. Perdóname. Gualito canto. Recordemos a Camilo Sexto. Adelante. En Yo Soy se presenta Camilo Sexto. Yo soy Camilo Sexto. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo, si huyo cuando tú me necesitas y más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los telos te han dañado alguna vez Y alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Sigan votando al 9966 La palabra yo soy Y el número es su favorito Ya regresamos aquí en Yo Soy ¿Quieres saber cómo lucir unas pestañas espectaculares? Veámoslo Te voy a aplicar la máscara Superstain Stream de Avon para que realces con tu mirada Justo lo que necesitaba Guau, me encanta Avon Aumenta tus poderes de atracción Avon presenta la máscara Super Extend Extreme El cepillo mega extensor y la fórmula con fibras magnéticas alargan las pestañas como nunca antes Acostúmbrate a llamar la atención Nueva máscara Super Extend Extreme Solo Avon la tiene Llama a una representante Avon y pide Super Extend Extreme Muy bien, de regreso en Yo Soy Hasta el momento hemos escuchado a Brian Johnson El jurado opinó Luego escuchamos a Camilo Sesto Y le toca opinar al jurado Julio Zavala Comenzamos con usted Dios mío de mi alma Yo a Bruno Yo creo que con él debía abrirse una votación En él confluye una votación doble La votación a la superación Como persona Que todos los que conocemos sus obstáculos y sus limitaciones Estamos condicionados a valorar Y a convertirlo Gracias En uno De los Saluda, saluda Esa es la forma Para Para convertirlo en uno de los grandes triunfadores de este programa Técnicamente no podemos olvidar que esto es un programa que Se busca al doble lo más perfecto posible Y si así entramos en temas técnicos Tenemos que En honor a la verdad Quien dice lo malo, dice lo bueno, compadre O dice lo bueno, dice lo malo El orden de los faltores No altera el desastre Pues Podemos decir que Camilo Sesto tiene una voz Muy, muy de macho cuando habla Tiene una voz Una media voz Que hay que saber Técnicamente una cuestión es la media voz Que es la dulzura Cantando con tu voz De manera aguda Es más Perdóname Que sigue siendo la voz Y luego está el falsete Que es cuando tú Utilizas el gritito Si no aparece la media voz Dulce En voz De Camilo Sesto Si En la impostación arriba Porque en Camilo confluyen los dos extremos El La voz grave La melosa Y la voz muy fuerte Arriba De tenor alto Se le da muy bien lo del tenor alto El esfuerzo en el tenor alto Hace que se le castigue la media voz Como al final le pasó El ton mimético Excelente Porque en todos momentos Nos dibujas a Camilo Sesto Con su porte Con su elegancia Físicamente también Y ya Ya todo lo que pueda faltar Sabemos que no depende de ti Depende de tus obstáculos Por eso eres uno de los grandes triunfadores Y muy bien Gracias Muchísimas gracias Julio Zavala Por favor equipo producción Me graban esa parte Que tengo que revisarlo en mi casa Para poder entender Claramente lo que dijo Fernando Armas Su opinión por favor Bueno ya están hechas las sugerencias Mi querido Camilo Acá lo único que queda Es que el público te apoye Porque ya nosotros solamente Te damos a ti Algunos tips Algunas sugerencias Como para que Tú tengas en cuenta En esta extensa carrera Seguramente que vas a tener Como el gran imitador De Camilo Sesto Siempre Con esa Con ese profesionalismo Porque tú eres uno de los personajes Más aplicados Dentro de la escuela Siempre has estado ahí Con el estudio Y con el trabajo Y con todo efectivamente Lo que te cuesta hacerlo Lo has hecho muy bien Felicitaciones Muchísimas gracias Fernando Mari Carmen Marín La escuchamos Como han crecido las fans ¿No Camilo? Salude 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 Salud Muy bien Muy bien Camilo Una presentación correcta Me gustaría que le pongamos Un poquito más de sentimiento A la letra Para que nos llegue a nosotros así Y se nos ponga la piel chinita Me hubiera gustado que al final Tengamos un poquito más de actitud final En ese falsetito Por lo demás Muy bien Te felicito Tú eres un trombo Muchas gracias Mari Carmen Ricardo Morán Escuchamos su opinión Sí, yo también creo que es una presentación correcta A la que le falta emoción Creo que eres como muy perfecto Como muy ordenado Miro para acá Canto para aquí Sale bien todo Pero no me llega El momento En el segundo coro Hay un momento en que te vas para arriba Al final En el último Perdóname Y trepas Y dije Ah, a partir de acá se vuelve emocionante Y no se volvió emocionante A partir de ahí Y luego te me caíste un poco En el último falsete Como ya ha sido señalado técnicamente ¿Por qué? Entonces Si bien considero Que eres un buen intérprete Tienes una tremenda voz Me da mucho gusto verte En esta etapa de la competencia Que hayas llegado hasta este punto Yo te digo que todavía Me falta emocionarme Que se me ponga la piel de gallina Al escuchar la canción Y en eso tienes que trabajar Muchas gracias señores del jurado Si quieres votar por Camilo Sesto Mande la palabra Yo soy espacio Número 6 Al 9966 Vámonos a un corte comercial Regresamos Con José José Axel Rose Yo de Arroyo Hay más casting en vivo Y una sorpresa para uno De nuestros participantes Ya regresamos aquí En Yo Soy Enasil 10 10 20 11 15 15 15 16